La región se ha convertido en un fenomenal motor de desarrollo económico y social. No para los países solamente, sino para quienes habitan los países. La Argentina batía récord de crecimiento del Producto Bruto Interno en la década del 90 y cada vez había más pobreza, cada vez había más desocupación, cada vez había más gente bajo la línea del consumo. El haber cambiado el paradigma. Este nuevo enfoque en materia de política internacional resaltó la importancia del trabajo común, del trabajo asociado entre los diversos países de la región, para resolver problemas que afectan y afectaban en forma transversal a Latinoamérica. La creación de UNASUR en el año 2007, la CELAC en el 2010, permitieron afianzar todos los logros obtenidos. Históricamente la relación de Argentina con la región, como decíamos, fue ir y volver. Sin duda, desde el año 2013 se produjo un cambio rotundo, profundo, abismal, a partir de la decisión política de Néstor y Cristina Kirchner después, de estrechar lazos íntimos, en pos de favorecer el desarrollo conjunto y equitativo de Argentina y la región. En esa nueva etapa se destacaron y rescataron las complementariedades posibles y, por supuesto, las existentes que se encontraban desaprovechadas. Los resultados electorales de este año en Uruguay, en Brasil, nos dan la pauta que los pueblos de América Latina anoran el desarrollo, pero no un desarrollo de crecimiento del Producto Bruto Interno, quieren un desarrollo con crecimiento del Producto Bruto Interno, con crecimiento de la fuente de trabajo, con mejora de la calidad de vida y, fundamentalmente, lo que llevan todos los pueblos de América Latina en el ideario de Bolívar, de Artiga, de San Martín, de Perón, de Chávez, de Kirchner, que es la unidad de la patria latinoamericana en el marco de la autodeterminación y soberanía de cada uno de los estados que lo componen. ¡Gracias!